Buenas tardes. El secretario de Gobierno le ha pedido al despacho del alcalde que tome algunas decisiones dirigidas a garantizar el orden público el día domingo con ocasión de la celebración, esperamos el triunfo del equipo de la capital, el equipo Santa Fe. Ya habíamos anunciado que la administración distrital se vincula a este evento deportivo, a esta celebración, al regocijo de la campaña que ha hecho el equipo Santa Fe, facilitando un punto de concentración en el Parque Simón Bolívar, en donde, como lo habíamos anunciado, vamos a tener pantallas gigantes para la transmisión en directo del partido y otras actividades que permitan que, una vez finalizado el partido y desarrollada la ceremonia de premación, el equipo pueda dirigirse al Parque Simón Bolívar y que sea este el sitio de concentración de los hinchas, de los aficionados, de las personas que quieran celebrar y acompañar al equipo en su triunfo. Este va a ser el único punto de concentración. Allí hay un dispositivo de la Policía Nacional, que es el mismo dispositivo que se va a adelantar inicialmente en el Estadio El Campín y que luego vamos a trasladar al Parque Simón Bolívar. La Secretaría de Gobierno ha estimado conveniente, en coordinación con la Policía Nacional, prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los sitios públicos periféricos, al estadio y que coinciden, de alguna manera, con el Parque Simón Bolívar, en donde se va a adelantar la celebración. Con esta medida de carácter policivo, queremos prever cualquier evento que tengamos que lamentar con ocasión de la celebración. Por supuesto, también vincularnos a la celebración con el mensaje contundente de que queremos que podamos disfrutar del fútbol en paz y que los actos de celebración sean una expresión clara del compromiso ciudadano con la paz y la convivencia en la capital. promovemos la celebración sana de todos los bogotanos del triunfo de su equipo y con estas medidas lo que queremos es garantizar justamente que así ocurra. Por lo tanto, se ha expedido en el día de hoy el decreto 350 que el secretario de Gobierno, doctor Guillermo Asprilla, va a explicar en detalle. El decreto contiene básicamente dos medidas. Primero, la prohibición a la venta y consumo de licor desde las 8 de la mañana del domingo hasta las 6 de la mañana del lunes, en el perímetro alrededor del estadio, ya anunciado entre la calle 26 a la calle 80 y de la avenida Caracas a la avenida Boyacá. Es una medida de prohibición absoluta de venta de licor y consumo de licor en sitios públicos. En segundo lugar, el decreto impone la restricción de venta de licores en toda la ciudad después de las 11 de la noche. Esto quiere decir que habrá el domingo a partir de las 11 de la noche ley seca en toda la ciudad. Hoy hemos tenido dificultades imputables directamente a los responsables de la boletería que son los directivos del equipo Santa Fe. Que se han demorado en surtir los puntos de venta y nos están causando dificultades de orden público que además constituyen una incomodidad innecesaria y afrentosa para los aficionados. Esperamos del equipo Santa Fe toda la colaboración para con la ciudad. En el Consejo de Seguridad, los voceros del equipo Santa Fe ratificaron la decisión atendiendo el llamado de la alcaldía de que una vez terminado el partido, los jugadores, en el evento de que el equipo resulte campeón, se desplazan al Parque Simón Bolívar que, repito, va a ser el único sitio de concentración y celebración masiva. De tal manera que esperamos la colaboración del equipo Santa Fe y su corresponsabilidad social en un evento que tanto esfuerzo y tanto dinero le cuesta a la ciudad. Como se anunció, también habrá retenes durante todo el día, pero especialmente a partir de las 6 de la tarde para medir alcoholemia y se dispuso todo el operativo que explicará el director de Canal Capital para que haya una transmisión en directo de alta calidad para los asistentes al Parque Simón Bolívar con el objetivo de garantizar que el domingo haya una fiesta colectiva, sana y pacífica. Repito, a la ciudad, a la policía, al IDRD, al Canal Capital, a todos nos cuesta muchísimo dinero garantizar una celebración tranquila y esperamos de los corresponsables, en especial de los directivos del equipo Santa Fe que sepan cumplir sus deberes cívicos. Muy buenas tardes, colegas. En efecto, como lo dice el doctor Asprilla, paso a comentarles lo que se ha dispuesto desde Canal Capital sobre el entendido de que la final del fútbol colombiano y en la cual aspira un equipo de la capital de la República Cómodo de Santa Fe es un evento de alto interés de los ciudadanos y las ciudadanas de Bogotá. Hemos dispuesto, a partir de las 4 de la tarde del día domingo, tres pantallas grandes que se colocarán en el Parque Simón Bolívar. A partir de las 4 de la tarde, Canal Capital inicia una transmisión especial cubriendo los pormenores del antes del partido, del intermedio y posteriormente de la salida del equipo, como todos creemos que va a ser campeón, la salida del equipo y su traslado hasta el Parque Simón Bolívar. La transmisión de las campañas, lógicamente, las pantallas van a retomar la señal de los canales que en ese momento estarán transmitiendo la señal de fútbol. Canal Capital pone a disposición este dispositivo para que los ciudadanos y las ciudadanas de Bogotá convivan en paz y armonía, celebremos en paz y armonía esta final del fútbol colombiano y creemos que Santa Fe será campeón, pero también la ciudad de Bogotá será campeona en civismo y en demostración de celebración en calma y en paz. Buenas tardes. Para anunciar que el Parque Simón Bolívar estará abierto todo el día para los miles de usuarios que acuden los domingos a hacer actividades recreativas y deportivas. El acceso para la plaza de eventos donde eventualmente haríamos la celebración estará abierta desde las 3 de la tarde por la calle 63. Vamos a tener allí una presencia de actividades aeróbicas, de porristas, sonido, música, y en ese sentido reitero el llamado que hace el Secretario de Gobierno para que todos los hinchas del equipo santafereño al que le estamos haciendo fuerza, todos los que vivimos en Bogotá, asuman un comportamiento y una conducta cívica propia de una actividad que solamente debe generarnos regocijo. Reiteramos la prohibición en el sentido de que no vamos a permitir el acceso de niños menores de 8 años y que no se permitirá tampoco porque hay una restricción que así lo establece el acceso o la entrada de bebidas embriagantes. Esencial de alerta de todos los cuadrantes. Igualmente se ha puesto en alerta el sistema de salud y hay una vigilancia mayor que la de días normales en los puntos en los cuales en partidos anteriores hemos tenido alguna dificultad, pero sí hay un operativo sobre la totalidad de la ciudad. Hay un principio general de derecho y es un principio que sigue esta alcaldía. Cuando se trata de restringir el ejercicio de libertades o derechos, la restricción debe ser la mínima necesaria. Y en este caso hemos considerado que es la mínima necesaria para garantizar la seguridad, evitando que en las horas de la madrugada deambulen por la ciudad grupos de personas embriagadas que pueden conducir a situaciones complejas de seguridad. El distrito, la administración ejerce su autoridad garantizando que pueda haber en efecto una celebración y adoptando los instrumentos que afecten lo menos posible la órbita de las libertades ciudadanas. Por eso se cree que con esta medida en relación con la prohibición de bebidas embriagantes estamos garantizando la celebración sana de una parte y al resto de la ciudadanía y a la ciudad hacerlo en condiciones de seguridad y previendo cualquier alteración del orden público. Disponer de 3.111 efectivos, policías que van a estar al servicio del control en toda la ciudad. Alrededor del estadio en tres anillos de seguridad. En el resto de la ciudad igualmente se tendrá la policía que ordinariamente está cubriendo los cuadrantes garantizando también la seguridad y la tranquilidad en toda la ciudad. La celebración debe extenderse tanto como lo quieran los ciudadanos. La única medida restrictiva es en relación con las medidas el expendio de bebidas embriagantes. La administración se vincula a la celebración. Lo queremos hacer por supuesto en coordinación con los directivos del equipo Santa Fe y por eso ha dispuesto una tarima y tres pantallas gigantes en el Parque Simón Bolívar para facilitar que en este sitio en donde es posible con eficiencia tener un control de la policía pueda ser el punto de concentración de los hinchas y de los aficionados. Nosotros realizamos un consejo de seguridad en el que se evaluaron todas estas circunstancias y la decisión se adopta con base en los distintos análisis que se hicieron sobre esos aspectos que usted toca. Vamos a tener dispositivos en puntos de la ciudad que la Policía Nacional ya ha identificado como puntos de posible celebración y de concentración. Allí vamos a tener dispositivos policiales. Pero también hemos querido adoptar instrumentos de restricción y de veda solo en las horas y en los sitios en que creemos es indispensable hacerlo. Pero la Policía ha garantizado y ha estudiado, analizado y ha adoptado operativos que van a garantizar la tranquilidad. Por supuesto, reiteramos la invitación a todos los ciudadanos, a todos los bogotanos, principalmente a los hinchas y aficionados, para que podamos disfrutar de esta celebración, de este regocijo capital en paz. Que sea una expresión de cultura, una expresión de que somos los bogotanos capaces de celebrar un evento tan importante para la ciudad, garantizando la tranquilidad y la paz y la seguridad para todos los ciudadanos. Las sanciones son las establecidas en el Código de Policía. En primer lugar, se sella el establecimiento inmediatamente. Establecimiento que se ha sorprendido en ley seca expendiendo licor, inmediatamente la policía tiene orden de proceder, orden directa. En relación con el equipo Santa Fe, la ciudad le ha dado todo el apoyo necesario. Lo que les digo, la organización de esta celebración, que además es eventual, nos cuesta muchísimo dinero a la ciudad. O sea, disponer 3 mil policías con equipos durante varias horas, disponer el operativo en el Parque Simón Bolívar, los controles por toda la ciudad, lo que ya hicimos el día miércoles de transmitir en pantalla gigante en la Plaza de Bolívar y en la Plaza de Toros, todo eso lo hemos hecho en cumplimiento del deber que tiene la Alcaldía de acompañar a los bogotanos en una actividad tan loable y tan merecedora de apoyo como el deporte competitivo. Pero recuerden que toda la infraestructura que utiliza el equipo Santa Fe, el estadio, esa inversión distrital se mantiene por parte del distrito. Recuerden la gran cantidad de dinero que invertimos en mantener esa gramilla en óptimo estado. Es decir, la ciudad le presta todo el apoyo a sus equipos y en particular al Santa Fe si es campeón. Y nuestro deber es acompañar una celebración que ojalá sea históricamente marcada por la ausencia de hechos que lamentar. Que sea total alegría y total euforía y nuestra meta es que no haya un herido ni un fallecido con ocasión o con motivo de la celebración. La responsabilidad de garantizar un expendio fluido, eficiente de boletas es del equipo, del equipo Santa Fe. Ellos habían anunciado que a partir de las ocho y media empezaban a expender a las doce del día en algunos sitios no se había iniciado el expendio. por eso a través de los medios de comunicación exhortamos al equipo Santa Fe a cumplir con sus responsabilidades con los aficionados. Ellos tienen la responsabilidad de garantizar una boletería expendida rápidamente en todos los sitios y de garantizarle a todo aficionado que quiera ir al estadio y tenga como adquirir su boleta que lo haga. Ahora, si hay desórdenes imputables a la ineficiencia en la venta de boletas será nuestra responsabilidad tratar de controlarlos pero la causa tiene que ver con la responsabilidad de los expendedores de boletas. Ojalá esperamos que no haya detrás fenómenos de reventa y sobrecupo en el estadio se le ha exigido en el Consejo de Seguridad se les intimó se les exhortó de todas las maneras a los directivos de Santa Fe a que tuvieran el máximo cuidado en poner a la venta el número de boletas necesario además numeradas de manera que si llega a haber algún problema de esta naturaleza de responsabilidad exclusiva del equipo. Sí, seguramente con ocasión del triunfo vamos a reunirnos con los directivos del equipo y con los jugadores y vamos a evaluar cómo desde la administración distrital reconocemos formal e institucionalmente este triunfo con alguna distinción o con algunas acciones que formalicen este respaldo de la administración distrital a la campaña del equipo por Santa Fe que o con la 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 Gracias por ver el video.